Buenas tardes, ¿por qué cree importante la labor de los scouts en estas elecciones 2015 que prepara el Tribunal Supremo Electoral? Muchas gracias, creo que la labor de los voluntarios scouts es muy importante, además de generar una conciencia social, permitir voluntariado para apoyar a todas las personas con discapacidad que se acercan al centro de votación este próximo 1 de marzo, es vital, permite que las personas ciegas tengan una cierta confianza de poder movilizarse dentro del centro de votación, tener la facilidad de poder vencer cualquier obstáculo físico, barrera física que exista a la hora de ejercer el sufragio y tener ese apoyo para las personas ciegas es muy importante también porque nos permite tener una gran orientación, una mejor orientación de hacia dónde vamos, a dónde nos dirigimos, cuál es la urna específica donde tenemos que ejercer nuestro voto, así que por muchas razones creo que la labor que está haciendo el grupo scout en todos sus diferentes lugares donde servirán como voluntarios es invalorable, es maravilloso el esfuerzo que hacen, tanto en principio con el proceso de preparación del voluntariado como el día mismo, gracias a ustedes y a todas las personas que servirán de voluntario. Gracias.